¡Ándale! Una paloma sobre las ramas, abre su pico para nadar. Una paloma sobre las ramas, abre su pico para nadar. Las ramas tiemblan como quien dice, ay, tú no sabes lo que es el mar. Las ramas tiemblan como quien dice, ay, tú no sabes lo que es el mar. ¡Ahí no va! Yo te he querido, yo te he amado. Tú no has sabido me responder. Ese sonido con honor. Yo te he querido, yo te he amado. Ya llegaron los traviesos de Zapotigla. ¡Vámonos, aquí vamos! Y llanto por llanto con la marota, mis ilusiones se hacen mal. ¡Vámonos a llorar! ¡A llorar! ¡Ahí va! ¡A lloro! ¡Ahí va! Ya llegó el exam técnico de sonido, disco móvil, ya bajó, ya bajó. Ya llegó Moni, de cien por ciento Radio Onda, y sonido cómodo. Ya llegó Moni, de cien por ciento Radio Onda, y sonido cómodo. Con la chifles que es cantada, lo pido. No me vayas por los testigos, que no me borres de la memoria. Para los chicos, Plaza, de Marcos y los chicos, Polo, Colombia, Las Peñas, y disco móvil, ya bajó. ¡Eh! ¡A verón, Sergio! Y no sigue los días, tu fiel amante, ajo. Ya llegó Pinocho, Santa María, Saguacán. ¡Ay! ¡Llorando, llorando, no vas a estar! ¡Vamos a llorar! ¡Ay, no llores, no llores, porque me voy! ¡Ese es Sonido Cómodo! ¡Vámonos a llorar! ¡Ahí va! ¡Ese es el llanto de Amalia Mendoza! Para Daniel, seguidor número uno de Sonido Cómodo. ¡Santa Cruz, Vellegualco! Para el Raza y los Garañones, Unidad de Ejército de Viente. ¡Amenos! Una paloma sobre la llama, abre su pico para matar. ¡Para club fascinerosos en la salsa! ¡Una paloma sobre la llama, abre su pico para matar! ¡Ese es Sonido Cómodo! ¡Amenos! 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 ¡Ese es querido, yo te he amado! ¡Tú no has sabido para rescatarte! ¡Y llanto por llanto con la marrota! ¡Mista ilusión! ¡Ese ha acampado! ¡Ándale! ¡Aquí va! ¡Un saludo para el nariz! ¡Y sonidos de la pieza! ¡Ese ha acampado! ¡Un saludo para Bomi! El sonido travieso Ahí voy Al amigo minas me esperan en la puerta Y las palabras que te decía Toda mi vida te prometí Y las palabras que te decía Toda mi vida te prometí Y ahora me dices todo el orgullo De mi cariño no vale nada Un saludo para el bóxer Y sus mitondos 100% candela Y sonido punto Colombia renovación Cuando me vayas con los vestidos Que no me borres el momento Para los garañones y la chana Cuando me vayas con los vestidos Que no me borres el momento Un saludo para el coco Para el sonido y que apagó Y sonido con todo Tu fiel amante cae Ahí va Para Manuel y Alejandro Tu fiel amante cae De la colonia Jardines De la colonia Jardines De la colonia Jardines La... El gusto del público que esta noche se ha dado cita aquí con sonido, cóndor. Quiero darme cuenta quiénes son los amigos que bailan en la industria. Levanten la mano a los amigos que ya quieren bailar en la industria. Ay, güey, no, pues sí. Sinceramente tienen razón de chiflar porque son una gran banda. Bueno, pero también hay gente que gusta de la música salsa, ¿no? Levanten la mano a los salseros. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Ya vieron? Momento. Ahora, hay gente que gusta también de la música rock and roll. ¿Quiénes son los amigos que gustan del rock and roll? Levanten la mano. Eso es. ¿Qué les parece si nos unimos salseros y rockeros y ememos un fuerte chiflido para todos los industriales? ¿Ok? A la de tres. Una, dos, tres. ¿Oyeron qué bonito se ve? Ahora los industriales un chiflido para sonido cóndor. Se dio sin ganas. Sinceramente se dio sin ganas. Fíjense nada más. Salseros y rockeros para los industriales. Industriales a sonido cóndor. Hay que ponerle un poquito más de esos que le ponemos al jugo de naranja. Se oyen muy, sinceramente, muy, muy, pues, tranquis. A continuación, lo importante, lo importante de todos, cotorrearlas un ratito. Y bueno, pues en esta noche estamos iniciando este gran cotorreo. Qué bueno que ustedes están prestando para ello. El fin de este baile es que ustedes se diviertan. De una u otra manera tenemos música de toda y para todos. Así es que nos atacamos con ese número que nos dice cumbia de los pesitos. Vámonos.